En vano tú me andas helando Con aquella muchacha del frente Capricho pues me está llevando Y yo quiero casarme contigo En vano tú me andas helando Con aquella muchacha del frente Capricho pues me está llevando Y yo quiero casarme contigo No puedo esperar más tiempo Porque tú corres el peligro De una vez quiero que tú vengas Aquí en mis brazos te esperan No puedo esperar más tiempo Porque tú corres el peligro De una vez quiero que tú vengas Aquí en mis brazos te esperan Estas son las músicas del recuerdo ¡Qué bonito! Le damos las piernas a acompañar Sus 65 añitos la señora Yolanda Miren a mi casa y la señora y la señora y la señora y la señora de Perú este es el homenaje conmigo, cariño y amor y respeto se pasó con los invitados vamos a bailar todos aníme, aníme esta es la recena de fiesta la recena de fiesta una, otra, otra allá eso mira los vivos que me aplauden así ahí están saludos la palma, la palma, la palma la palma ratos cerveceros el ¿De qué perda el perro es? Buscando la tripeña y acostándole al camino con mi peña. ¡Hey! ¡Sí! ¡Dale, salve, salve, alegría, tu corazón! ¡Dale, felicidad! ¡Resa en vida! ¡Panera, uno, con la salva de nada, llévate! ¡Suéltame la bela, recuerdenos! ¡Hay una verdadera de mis rojas para la campana! ¡Lencería! ¡A la señora Miranda! ¡Bella, bella, bella! ¡Bella, bella, 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 bella! ¡Echo, bella, bella! ¡Ale, bella, bella! ¡Ale, bella! 10 años, mamita hermosa, mamita bella, jovencita, chibordita, no parece 6-5, no parece, claro. ¡Gracias! 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 La gente que me va a acompañar cuando yo muera, siento un patito, a mí me voy a cañar. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, siento un patito, a mí me voy a cañar, siento un patito, a mí me voy a cañar, siento un patito, a mí me voy a cañar. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, siento un patito, a mí me voy a cañar, siento un patito, a mí me voy a cañar. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, siento un patito, a mí me voy a cañar. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, siento un patito, a mí me voy a cañar. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, siento un patito, a mí me voy a cañar, siento un patito, a mí me voy a cañar. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, siento un patito, a mí me voy a cañar. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, siento un patito, a mí me voy a cañar. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, siento un patito, a mí me voy a cañar. Tres hijos, tres maravillosos hijos, y es la última, como dice, la última movida, el último esfuerzo, ¿no? Pero lo bueno es que sean unidos, y que siempre vean por ti. Yo cuánto quisiera tener a mi madre aquí a mi lado, pero mi madre no puede venir a mi lado. Cuánto quisiera tener a mi padre aquí en vida, pero nunca lo sabré. y la última movida aquí en la vida. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, como dice, la mañana, que yo muera, así, la última movida, como dice. Y la otra movida a mi madre, yo muera, que yo muera. Y la otra movida a mi madre, yo muera, como dice. Y la otra movida a mi madre, yo me voy a cañar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bailes mujeres! ¡Se animó! ¡Venlo acá! ¡Venlo! 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 Que se venga abajo en el piso del techo ¡Venlo adelante! ¡Venlo adelante! ¡Venlo adelante! ¡Venlo adelante! ¡Venlo adelante! Vende chica, vende chica Vende está la gente Sur de Perú Añaniao A supa mora La costera, dios mío Así bailan las mujeres ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Como bailan los retoños! ¡Aquí está la nueva generación! ¡Bailando nuestro propio hermano! ¡Bailan los del 90! ¡Hey! ¡Sigue, sigue! ¿Quieren más? Unita más, unita más, unita más Que la señora Yolanda que baile, que goce ¿Dónde están? Las chicas mojaditas Peche, espalda ¡Uy! La señora Yolanda ¡Ay! Bueno, la pasamos de Yolanda, ¿sabes? ¡Allá! Cuentecita, cuentecita Ese pollito ya no gaya, ya no canta ¡Allá está! ¡Llegué colágeno! ¡Llegué colágeno! ¡Suscríbete! 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 ¡Sacame! 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 ¡Echa la vida que salga el polvo! ¡La palma! ¡La palma por favor para la señora Yolanda! ¡Y hoy está cumpliendo! ¡Aplausos! La campanita de mi pueblo Recursita, tocando Te llena por su casa No me quedan tan mal La campanita de mi pueblo Recursita, tocando Te llena por su casa No me quedan tan mal Hasta que tú no me sabés querer, hasta que tú no me sabés jamás, para ti, yo voy a ir para ti, yo voy a ir para ti, yo voy a ir para ti. La campanita de mi pueblo, que triste está tocando, te cubra mi casa, con esa, con esa, con esa, con esa. La campanita de mi pueblo, que triste está tocando, te cubra mi casa, el hombre de Santa María. Hasta que tú no me sabés querer, hasta que tú no me sabés jamás, para ti, yo voy a ir para ti, yo voy a ir para ti. Hasta que tú no me sabés querer, hasta que tú no me sabés jamás, para ti, yo voy a ir 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 para ti, Ein salvo. La campanita de mi pueblo, que triste y está tocando, que tiene la mente, mi casa, el loco de Santa María. La campanita de mi pueblo, que triste y está tocando, que tiene la mente, mi casa, el loco de Santa María. ¿Acaso tu mamá sabes que ver? 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 ¿Acas ¡Aquí se creí, se creí, se creí, se creí, se creí Se creí, se creí, se creí, se creí Se creí, se creí, se creí, se creí, se creí, se creí Se creí, se creí, se creí, se creí, se creí Se creí, se creí, se creí, se creí, se creí Seguimos, seguimos, por si acaso, esto no está acabado, ¿cómo vas a llorar? Si no, mira, es hermoso, es que la vida se llora, se ríe, se vive, cuando está alcolizada dice ya va a llorar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amor con esa abrigora, de esaenne, ven a ver con mi addsadura. Por ese amor, de verdad que siento, déjame llorar, en cada instrucción. Por ese amor, que no sale nada. Bebellion». ¡Suscríbete! 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 Música 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 La gente sin miedo acompañar cuando se muera, son culpaditos, amigos y familiares. La gente sin miedo acompañar cuando se muera, son culpaditos, amigos y familiares. La gente sin miedo acompañar cuando se muera, son culpadas, amigos y familiares. La gente sin miedo acompañar cuando se muera, son culpadas, amigos y familiares. La gente sin miedo acompañar cuando se muera, son culpadas, amigos y familiares. La gente sin miedo acompañar cuando se muera, son culpadas, amigos y familiares. La gente sin miedo acompañar cuando se muera, son culpadas, amigos y familiares. ¡Así me gusta! La gente sin miedo acompañar cuando se muera, son culpadas, amigos y familiares. La gente sin miedo acompañar cuando se muera, son culpadas, amigos y familiares. La gente sin miedo acompañar cuando se muera, son culpadas, amigos y familiares. La gente sin miedo acompañar cuando se muera, son culpadas, amigos y familiares. La gente sin miedo acompañar cuando se muera, son culpadas, amigos y familiares. ¡Yo te odio! ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Y esa bantecita? ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Así! ¡Segundo bajo de tendida! ¡Segundo bajo de piso! ¡Este es el vaso! ¡Este es el vaso! ¡Este es el vaso! ¡No se sienta! ¡Sue y va a hacer! ¡Este es el vaso! ¡Muere la tuqui! ¡Muere, mueve! ¡Este es el vaso! ¡Este es el vaso! ¡Ole! ¡Este es el vaso! La llave de la vida, tu voluntad, así, 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 igual el repaso, igual el refuerzo. ¡Ah, se ha roto! ¡Probito! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Éndigües, éndigües, éndigües! ¡Osa, goza! ¡Y esos aplausos, esos aplausos! ¡Están ganando los hombres! ¡Adiós! ¡Y las mujeres! ¡Muchas, goza! ¡Muchas, goza! ¡Muchas, goza! ¡Suscríbete al canal! 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 Para chuparte la miel del capullo de tu boca Quisiera ser mi cabrón y que yo fueras clavón Para chuparte la miel del capullo de tu boca Me miras, te ríes, pero no sabes ingrata que tengo otra mejor que tú Me miras, te ríes, pero no sabes ingrata que tengo otra mejor que tú Esa cintita que bien le queda en los cabellos de mi cholita ¡Silva, silva, silva durita!